...de 6.000 docentes de todo el país realizaron ya la prueba de reconocimiento universitario. El director nacional de educación Gonzalo Barón indicó que la segunda edición ya se va a realizar el segundo de semestre del 2024. Lo que hace el ministerio es reconocerle a través de esta prueba que la lleva adelante el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, reconocerle el nivel universitario. O sea, lo que le estamos haciendo, lo estamos asimilando a lo que es una licenciatura en pedagogía, poniéndonos en igualdad de condiciones con cualquier egresado de la Universidad de la República, de la UTEC, de cualquier universidad privada. Eso es un reclamo histórico que han tenido los docentes y entendemos que este camino en esta situación actual es el conveniente. Los docentes que obtengan este reconocimiento no van a quedar incorporados en la caja de profesionales ni tampoco van a tener que pagar el Fondo de Solidaridad. Eso no implica una mayor carga económica. Para el año que viene, en el segundo semestre, hacer la segunda edición de esta prueba y ampliarla. En esta oportunidad fue para magisterio, tanto maestros comunes como maestros de primera infancia y los profesorados, todos los profesorados que existen en el país, que son bastantes. El año que viene vamos a incorporar también a los maestros técnicos, que bueno, los maestros en particular que egresan del INET, en particular la UTU, también son muchísimas áreas, hay más de 60 áreas específicas, que bueno, implican un trabajo mucho mayor, que en esta oportunidad no nos dio el tiempo para culminar, pero bueno, sí, lo vamos a hacer para el segundo semestre de la que viene. Por su parte, el consejero del orden docente, Julián Mazzoni, informó que presentaron hoy ante la Suprema Corte de Justicia un recurso contra el reconocimiento de estos títulos universitarios. Nosotros consideramos que eso corresponde a los entes autónomos de la educación y bueno, por suerte, más allá de que podemos tener diferentes puntos de vista, con los sectores políticos que plantearon esto, tenemos en este país un ámbito donde eso se puede dirimir, que es la Suprema Corte de Justicia, nos sometemos a ese pronunciamiento. Lo que nosotros planteamos aquí, más que un problema técnico, es un problema de carácter político, que es una peculiaridad uruguaya, y es que en ese proceso de construcción democrática y de defensa de la laicidad, hay que preservar a la educación pública de la tentación del poder ejecutivo, de otros poderes, de incidir sobre la formación de los futuros ciudadanos. La garantía de la libertad para elegir, para definir qué sociedad queremos, es que no haya una injerencia del poder ejecutivo sobre la definición de las políticas que van a formar, insisto, a los futuros ciudadanos para que elijan en qué sociedad quieren vivir. Que yo respeto a los docentes que han decidido incurrir por esta vía, que son unos 6.000 y pico, según hemos visto. No tiene nada que ver con la oposición a esas personas. En el otro sentido, sí, nosotros creemos que, como la propia constitución establece, para la Universidad de la República debería haber también una ley que generara una universidad para la formación docente autónoma y cogobernada. Lo que se necesita para eso es que la estructura correspondiente refleje, digamos, la posibilidad. Bueno, muy bien, más de 200.000 estudiantes accedieron este año a servicios de alimentación en centros educativos. Las autoridades presentaron la rendición de cuentas de la inversión, que fue de 90 millones de dólares, cifra que se duplicó desde el 2020. Estamos con una noticia internacional. Un terremoto de magnitud 6.2 en el noroeste de China provocó más de 120 muertos y 700 heridos. Los equipos de rescate continúan trabajando contra reloj y en medio de una intensa ola de frío para encontrar supervivientes tras el terremoto que sacudió anoche las provincias chinas de Gansú y Kinguai. Los socorristas temen que las bajas temperaturas de hasta menos 14 grados, dificultando las tareas de auxilio, según el testimonio de una rescatista que también apunta a complicaciones para acceder a las regiones montañosas afectadas por el sismo y que tuvo su epicentro de la frontera entre las dos citadas provincias. Hay que recordar que además de los 127 fallecidos y los heridos, 20 personas desaparecidas es por lo menos el saldo que ha dejado este sismo. Y volvemos a nuestro país porque en Paisandú unas 500 personas se vieron afectadas por las intensas lluvias que llegaron a 130 milímetros. Tenemos varias familias en lo que tiene que ver con la zona de San Félix, en la zona también de Pargo y Sacra, en la zona también de Las Brisas, Nuevo Paisandú, que obviamente vieron afectado su situación por el aumento del cauce de los arroyos y algunas cañadas y eso llevó en el día de ayer con la presencia del propio intendente Nicolás Olivera a asistir a algunas familias que, bueno, de forma imprevista y por estas lluvias que superaron los 130 milímetros aquí en Paisandú Ciudad, determinaron que debieran abandonar su domicilio. Tenemos abierto en este momento el refugio en el liceo número 1 que habíamos utilizado en su oportunidad para los vecinos que estaban afectados por la creciente del río Uruguay. Bueno, en este caso lo utilizamos para estas familias. Tenemos varias madres embarazadas y demás, bueno, que ahí están también teniendo su asistencia médica y obviamente todo lo que tiene que ver con el operativo del SECOED para darle dentro de todas las condiciones, las mejores condiciones también en estas fechas. Hablando del río Uruguay, ¿en cuánto puede demorar el volver a pensar en descenso ante este repunte que se ha registrado? Bueno, puntualmente en el día de hoy también en el SECOED solicitamos una asistencia no solamente a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, sino que también a INUMET para saber en un plazo de 72 horas cuáles son las previsiones para esta zona, vinculado sobre todas las precipitaciones y el efecto que hablaba al principio que genera en este caso la altura del río de la Plata, que impacta lo que tiene que ver con la bajante del río Uruguay, que hoy, como te decía al principio, estamos arriba de los 6 metros, cuando en realidad se preveía para esta semana estar por debajo de los 5 metros puntualmente o cerca de los 5 metros, para eso también facilitar el operativo retorno.